Lamentamos profundamente el deceso de un joven de cerca de 20 años quien llegó a la ciudad de Barranca Bermeja, procedente de Santa Marta llegó con un grupo de seguidores de la Unión Magdalena a observar el partido del día domingo lamentablemente en un hecho de intolerancia un sujeto que se movilizaba en una motocicleta que ocasionaba una herida de arma blanca la cual posteriormente le genera el deceso estamos adelantando las correspondientes investigaciones con la seccional de investigación criminal están revisando cámaras en cercanías a la jurisdicción estamos a la espera de información por parte de la ciudadanía que nos permita conducir a la captura del responsable